Planeta y Penguin Random House son los grupos editoriales gigantes de Colombia. Tienen el 70% del mercado editorial del país, pero ¿cuál es el mejor? Eso es lo que vamos a averiguar hoy en la fiesta del libro de Medellín. Vamos a visitar sus stands que son gigantes y vamos a ver cuáles tienen los mejores libros, los mejores autores, las mejores ofertas y cuáles son los libros que recomiendo que compren acá en cada uno. ¡Vamos! Y empieza la batalla en la esquina derecha. Tenemos a Penguin Random House y en la esquina izquierda a Planeta. Vamos a empezar con el primer luchador con Penguin Random House. Vamos a hacer un recorrido por su stand y a ver qué tiene para ofrecer. ¡Vamos! Y claro, en la primera parte vemos la primera promoción, 3x2 de bolsillo. Vamos a ver qué hay por acá. Me encantan estas ediciones que sacaron porque esta fue la primera edición de bolsillo del mundo. Creo que fue Penguin el que inventó este formato y justamente lo hizo con esta icónica franja blanca y naranjado. Les voy a chequear ese facto, pero estoy casi seguro de que fue así. Y tiene libros preciosos. 24 horas en la vida de una mujer. Una habitación propia de Virginia Woolf, que es un ensayo de ella con un corte feminista. Muy bueno, recomendado. 1984 de Orwell, clásicaso. Que acá con hombres borrascos. Muy buenos hay por acá. Vea, esta, la clásica de Ernest Hemingway con estas ediciones de bolsillo. Yo este libro me lo estoy leyendo, esperaba más la verdad de esta hora. Es un poquito como el recuento de la vida, los diarios de Hemingway en Francia, en la posguerra. Después de que él vino de la primera guerra mundial. Seguimos viendo por acá. A ver qué hay. Claro, las clásicas de Penguin Classics. Estos. Vamos a ver qué hay de bueno por acá. Vean. La Marquesa de Yolombó, de Tomás Carrasquilla. Qué puta librazo este. Y vean esta. Supuestamente de bolsillo, pero vean esto. Ana Karenina de Tolstoy. Qué buena edición. Grandote. Es más, yo tengo esta. Consejo ahí. Cuando lean libros grandes, así tochotes, no los lean en tapa blanda porque se quiebran. Es mejor que los compren en tapa dura. Así que si ustedes quieren leer a Ana Karenina que tiene, de hecho, reseña en el canal, prefieran este sobre este. Ya saben. Tip de feria. Sigamos a otra mesa. Uf, vean este libro, parce. Nunca te pares de Phil Knight. Yo me lo leí en inglés, Shoe Dog. Pero este libro es buenísimo. Es la historia, la biografía de Nike, la marca de tenis. Este es Phil Knight, su fundador, que cuenta cómo fue que empezó Nike. Ay, yo tengo Adidas, baila. Parce, estoy Adidas en todo lado. Pero bueno, en fin. Este libro es súper bueno. Bueno, de libros de empresa, de los mejores. La verdad, súper bueno. Léanlo. Vamos a ver esta parte que acabo de ver, que es una elegancia novela gráfica. Yo no sé ustedes, pero yo soy muy nuevo en la novela gráfica. Apenas lo he empezado a leer. Pero acá está. El primer libro de novela gráfica que me leí es Una Belleza. Veanlo. Persepolis de Marján Satrapi. Este libro es un espectáculo. A la gente le suelo mucho recomendar que comiencen en novela gráfica con este libro. El historio de una chica que vive la revolución iraní. Un libro sencillo, un libro muy conmovedor, que no se pueden perder. Vean este. La edición ilustrada del infinito en un junco de Irene Vallejo. Muy popular ha sido. Pero aquí está. Entonces ya hemos visto. Ediciones de bolsillo baratas, novelas gráficas. Hay de todo. Uy, miran esta edición tan bonita de meditaciones de Marco Aurelis. Qué ilustrada. Vamos a mirarla por acá. Qué lindo. Vean este. La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexievich. Lo leímos en mi club de lectura y justamente en septiembre, este mes, el 19 de septiembre, comenzamos a leer voces de Chernobyl, también de Svetlana, premio Nobel, que habla sobre los estragos de la explosión de Chernobyl, de la planta de Ucrania. A mí me parece que Penguin tiene una oferta buenísima, sobre todo una oferta literaria. Y vamos a seguir viéndola allí en Alfaguara, narrativa literatura, así que sigamos con el tour. Bueno, llegamos a los del sello de Alfaguara, que siempre son mis fabs. No solo por la factura del libro físico como tal, estas son ediciones mejor hechas, sino porque tienen unos autores violentamente buenos. Donde nadie me espere de Piaz Bonet, un gran libro, por cierto, hay una entrevista con Piaz Bonet sobre esta obra en mi canal para que la vean. Laura Restrepo, Delirio. Vean esta nueva edición de una de las obras más importantes, de una de las escritoras más interesantes de Colombia, Laura Restrepo. Que está en la nueva edición, cumple como 25 años de que ganó el premio Alfaguara. Vean qué belleza, por cierto, también la vamos a leer en el club en noviembre. Y recomendadísimo el libro. Vamos a hacer algo. Marce, ¿por qué tú no recomiendas algún libro de acá? Vamos a cambiar la camarógrafo, ¿qué recomienda? El recomendado de hoy es La Furia, de Alex Michel Lides. Creo que se dice que es el mismo man que escribió La Paciente Silenciosa, que es un thriller. Y todo lo que sea thriller es Bienvenido a la Vida, para darle un poquito de emoción. Todo tiene que ver mucho desde los aspectos psicológicos de los asesinos, desde la forma en cómo piensan, cómo orquestan todo. Así que bienvenidos a leerlo. Parece que el sello Alfaguara en literatura latinoamericana y hispánica es espectacular, vean. Piedad Bonet, Pilar Quintana, Juan Gabriel Vázquez, vean. Este libro, recomendadísimo. La forma de las ruinas. Rosa Montero, las ediciones ilustradas de García Márquez. La clásica de la RAE. Esta es la que tengo yo y la que recomiendo leer. Por cierto, pronto vamos a lanzar de nuevo el curso de 0 a 100 años de soledad, que es mi curso donde nos adentramos en la historia y creación de este libro para comprenderlo mucho mejor. Todo lo van a aprender ahí, así que en la descripción les dejo el enlace para que se inscriban. Vemos acá cómo están marcadas las secciones en Penguin Literatura Narrativa, Literatura Juvenil, Buen Vivir, Más Vendidos. Acá tenemos al premio Nobel, John Fosse, este que yo lo tengo, ahora me estoy leyendo trilogía, que por cierto es del otro contrincante de Planeta. Pero acá tienen a Alex junto a la hoguera. Tenemos a Lorena con Mal de Niña y a Mónica Ojeda con Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, que ya va a estar invitada en la Feria Libro, va a tener charla y obvio yo voy a ir. En agosto nos vemos, el último póstumo de García Márquez. Y vamos a preguntar qué más descuentos hay acá. Anto, para que nos ayude. Nos encontramos acá con el librero Anto Pulgarín, también tiene cuenta de Instagram, de ahí se los voy a dejar. Nos va a recomendar un libro y además como es el hombre de la casa, nos va a decir también qué descuentos hay, porque ya vimos 3x2 en el bolsillo, pero hay más, así que Anto, hágale. Luis, hay 3x2 de bolsillo, todo lo que puedas coger ahí, ahí está Clásicos, está lo nuevo de bolsillo, hay una colección nueva de sellos de su naranja y todos los mostraste ahorita. Bellísimos y bueno, ahí para que se antojen. Todos los libros tienen hasta el domingo el 10% de descuento, entonces ahí me buscan para recomendar. Y va a haber descuento, sorpresa por ahí. Seguramente por ahí pasarán cosas, entonces para que se estén muy atentos. Y mi recomendado es Tan Poca Vida. No se asusten con el tamaño del libro, son más de mil páginas. Tan Poca Vida para leerse. Tan Poca Vida. Cuatro amigos, cuatro momentos diferentes de su vida y ahí está una novela que seguramente lo parte a llorar al más fuerte. Anto dice que si te hace llorar, te hace llorar. Y bueno, si le cae esto encima a uno, fijo, lo hace llorar. O hace un mueble con eso. Anto, muchas gracias. Luis, bienvenido siempre por acá. Listo, sigamos con el recorrido. A ver, si tuviera que llevarme dos libros para llevarme tres con esta promoción de bolsillo, yo me llevaría los siguientes. Obviamente serían libros que no tengo o que me han gustado demasiado. Bueno, la verdad hay demasiadas opciones que yo me llevaría de esta colección. Pues yo no sé, me llevaría demasiados 3x2, Stephen King, Tolstoy, de acá a estos me llevaría 24 horas en la vida de una mujer. Aunque a mí de Stefan Stein me prefiero las ediciones de acantilado, pero parce, oferta es lo que hay definitivamente para esta promoción. Entonces, yo no tengo la metamorfosis de Kafka. Lo leí, tiene reseña en el canal, de hecho muy popular, pero yo tenía una edición de mierda, entonces la boté o la regalé. Sin duda me llevaría esta edición que está bonita, acá va el primero. Después, me imagino que uno puede mezclar acá, entonces este yo lo tengo, pero lo recomiendo mucho. Es La Marquesa de Yolombo, uno de los grandes clásicos de la literatura antioqueña, entonces yo sin duda llevaría este. Y me llevaría, en diciembre llegaban Las Brisas de Marbel Moreno, una escritora barranquillera que me parece muy interesante. Esta es quizá una de las más populares de ella, así que sería este. Ahí están, el 3x2. Terminamos el recorrido con el oponente número 1, ahora vamos en el oponente número 2. Vestido de azul, planeta libre, que está allá. Ah, mira lo que nos encontramos acá, vamos a ver chismes, a ver, ¿qué sentís? Felicidad y alegría. A ver, felicidad al compartir con familia y amigos. Ah, qué lindo. Se siente agradecida. Nada mejor que un día soleado y un buen libro, por dos. Bueno, vamos a ver un mensajito que nos dieron acá. ¿Qué ponemos? ¿Cómo me sento? Feliz compartiendo de la buena lectura, así estamos. Continuemos. A ver, ¿cómo nos invitan a leer los libros, los stand? Acá dice, recomendados. Universo Mario Mendoza. Estarmelo. Me encanta ese. Ahorita vamos allá. Acá los recomendados. Los más leídos. Novela histórica. Vamos a entrar por acá. Y vean los descuentos a los que venimos. Allí teníamos 3x2. Eso en pocas palabras es 30%. Acá tenemos 15%. Vamos a seguir viendo más descuentos por acá. Acá es, ah, por la compra de dos libros. 15% por la compra de dos libros. Va ganando Penguin. Va ganando Penguin. Encontramos por acá el sello que me encanta. Tus Kets. Y vean esto. Tenemos a Camila Sosavilla con Las Malas, que siempre lo recomiendo. Es la historia de unas chicas trans en Argentina. Una historia como de obra difícil, pero bellísima. Si les gusta Marguerite Duras. Si les gusta Aniard, no. Esta es nuestra Marguerite Duras suramericana. Es argentina, pero bueno. A ver qué más. Hablando de... Ay, parche. Hablando de Aniard, no. Vea, la premio Nobel de 2023. Ani... Ah, 2022. Porque en 2023 fue Fosse. Aniard, no. Con pura pasión. Este libro tiene un final que a mí me abrió una idea increíble. La belleza de la escritura. La fuerza de la escritura que tiene esta mujer. Increíble. A mí, en mi opinión, Planeta gana en no ficción. Gana en novela histórica. Gana en ensayo. También tienen bonos de ficción, pero para mí los mejores están en pingüín de ficción. Pero si ustedes quieren no ficción, es acá. Así que sigamos buscando. Ahora a ver qué es lo que hay de ficción. Bueno, miren que de aquí nos cogimos a las promociones. Ahora se pone más pareja la pelea. Vean pues lo que nos va a decir Caro de las promociones que hay. Tenemos una promoción de 3x2 en toda la zona de buques, de literatura, poesía, lo que después de esta zona. En la zona de acá, literatura, también tenemos un 2x1. Sí, 2x1 blanco y negro. O sea, tiene que ser uno de tus ques y uno. O puede ser dos de... Dos negros o así. Como lo que prefieras. Bueno. Gracias, Caro. Con mucho gusto. Ahora vamos a ver el estante de estar melo. Me gusta este. Planeta ganó en forma de nombrar los estantes. Eso sí, gol. Empezando por este, estar melo. En Medellín decimos estar melo a estar bien. Cierto, cuando algo está melo es que está bien. ¿Cómo no le dicen? Ey, ¿cómo me queda esta camisa? Mela. ¿Sí o qué? Entonces acá estar melo es estar bien. Y obviamente son los de, como llaman, superación personal o qué sé yo. Bueno, todo eso. Entonces vemos libros de hábitos, libros de manejo del dinero. Y bueno, no soy mucho de esta literatura claramente. Aunque hay unos que sí me interesan mucho. Por ejemplo, estos dos me gustan mucho. Pero aquí está. Libros para estar melo. Y aquí tenemos el universo Mario Mendoza. Mario Mendoza es quizás el autor más importante del sello literario de Planeta. El autor colombiano más importante, diría yo. Y según sé, este es el que les reporta las mayores ventas. Y este libro es su último. Que ha vendido como pan caliente este hombre. Es súper popular en Colombia. No sé si ustedes lo han leído. Yo me leí de él. Satanás, este que está por acá. Es uno de los más populares. Pero no sé ustedes qué me recomendarían. De Mario Mendoza. De todos los que ven acá. Nada, ya. Ganó Planeta con la forma de llamar los estantes. Vean este. Pa' pelear. Es decir, pa' ganar dinerito. Este yo me lo leí. Que es las cartas a los inversionistas de cada año en Amazon. Que enviaba Jeff Bezos. Hay unas muy buenas. Otras, la verdad. Para nada. Pero me lo leí. Pero me encanta ese título. Papel echado. Entonces vamos a hacer el visaje. Si yo me tuviera que llevar tres libros de estos. Estos son los que agarraría. Obviamente, pues me llevaría libros que yo no he leído. Pero que quiero leer. O libros que me han gustado mucho. Pero obviamente. A ver. Esta sería una opción. El amante de Marguerite Duras. No he leído Leonardo Padura. Pero me gustaría leerlo. Así que digamos que me llevaría uno de Padura. Qué sé yo. Hay uno que se llama Adiós a Hemingway. Pero digamos. Ah, vean acá. Por ejemplo. Adiós a Hemingway. Me llevaría este. A ver. ¿Qué más me llevaría? Me llevaría Almudena Grandes. Me llevaría El lector de Jules Verne. O de Julio Verne. O La Madre de Frankenstein. ¿Cuál? El piso de una guerra interminable. Eso es como una continuación. No sé. Yo he escuchado de este. Así que, por ejemplo. Me llevaría este. Sí, señor. Acá está. Me llevaría este. Y a ver. En esta. Ah, vean. Este. Milan Kundera. Los Testamentos Tradicionados. De hecho, este lo tengo. Este es un libro donde Kundera explora. Sobre todos estos autores. De Rushdie, Ravelet y todo. Hemingway. Autores a quienes les tradicionaron los Testamentos. Empezando por el mismo Kafka. ¿Cierto? Que no quería que su obra se publicara. Y su albacea lo traicionó. Y se publicó. Y gracias a Dios se publicó. Entonces, digamos que yo me llevaría estos tres. Y si fuera el dos por uno de estas. De seis barral. O tusquets. Me llevaría los siguientes. Llevaría los cuentos de Virginia Woolf. Sin miedo. Vean. Este libro me lo recomendó. El buen librero de Perú. Es una historia sobre qué habría sido de la historia. Si los incas hubieran conquistado Europa. O sea, si hubiese sido al revés. Qué interesante esta novela, ¿no? Las ucronías. Es decir, qué hubiese pasado. Lo que no pasó. Uy, mira. Aquí está Cris Valencia. Si tuviera que llevar de tusquets. Lo llevaría en mi promoción. Y es que es el nuevo libro de Laura Ortiz Gómez. Una autora de Colombia. Espectacular. Mi libro favorito del año 2023 fue Sofoco. Que es un libro de cuentos de ella. Esta hora es su nueva novela. Y sin duda me la llevaría. Qué pelea. Qué batalla. Acabamos de presenciar en estos dos contrincantes. Estas dos editoriales se dieron duro. Golpes bajos. Ganchos. Derechazo. Y por eso creo que es un empate. Ambas tienen sus fortalezas. En ficción, en no ficción. Diferentes descuentos ya están en ustedes. Dar sus ganadores. Pero lo que sí es cierto. Es que ambos hay que visitarlos acá. En la fiesta del libro de Medellín. Así que aprovechen estos recomendados. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces. Buena lectura. Chao.